Y no le da pase el Soyuz, esa empresa, a una ambulancia. Todos le hemos dado pase menos a esa empresa. No le da pase libre para que pueda pasar media hora, está ahí atrás. Las sirenas suenan indicando que se trata de una emergencia, pero el conductor del bus de la empresa Soyuz es incapaz de hacerse a un lado y permitir que la ambulancia avance. ¿No le da? ¿Por qué? Porque adelante hay otro de Perú Bus o Soyuz y están gana a gana por personas ahí para llevar. Y no le dan pase, para llegar al cruce. Y no le da pase. Y seguimos así. Al parecer esta mala actitud es habitual. Este otro bus avanza a paso lento retrasando a la ambulancia. El conductor parece no inmutarse por el ruido de las sirenas. Se del paso Soyuz, se del paso. La emergencia que señala la ley 27.200, que ante la señal audible y visible, cuando escuchan la sirena, ven las luces de una ambulancia, de una motobomba, todo conductor debe plegarse al lado derecho y permitir que los vehículos de emergencia circulen por el carril izquierdo. Según resalta Luis Quispecandia de la ONG Luzámbar, no ceder el paso es una infracción muy grave y dijo que han enviado al Ministerio de Transportes una propuesta para que estas sanciones se hagan efectivas. Y la infracción M25, que es una infracción muy grave, señala ello que los conductores deben ceder el paso. Y los conductores que no ceden el paso a los vehículos de emergencia deben ser sancionados con esta infracción. La multa es el 12% de la unidad impositiva tributaria. Estamos sugeriendo que las ambulancias y las motobombas tengan una cámara, de tal forma que filmen a aquellos vehículos que no ceden el paso y se les pueda establecer una multa. Pero los buses no solo cometen esta infracción, además invaden el carril auxiliar o de emergencia. Se trata nuevamente de Soyuz. A través de las redes sociales, la empresa indicó que han tomado acciones para sancionar a los responsables. Haz tu cola como la gente civilizada. Los autos particulares hacen lo mismo. Giancarlo Acosta es el dueño de este auto que toma como atajo el carril de emergencia para evadir el tráfico. Estos otros dos autos que siguen el mal ejemplo son propiedad de Roxana Mesa, Carlos San Miguel y Rosana Jordán. Infringimos las normas, pero nos preguntamos por qué el Perú no avanza. Ese fue el mensaje de Ana Sofía, internauta cuyo cartel se convirtió en viral. Por la auxiliar, el Perú no avanza. Y si nosotros queremos avanzar como sociedad, deberíamos empezar a entender que para vivir en comunidad, uno debe anteponer a la sociedad antes del bienestar propio, antes de querer llegar tempranito a su casa. Se trata de dos infracciones, una por no ceder el paso a vehículos en emergencia y la otra por invadir el carril auxiliar. Multas que van desde los 300 hasta los 800 soles. No esperemos una multa, seamos parte del cambio.